Cuando no tengo ya nada que hacer Me paro en una esquina mirando por doquier Mirando como pasan las chiquillas bonitas Luciendo su figura derrochando parné Mirando como pasan las chiquillas bonitas Luciendo su figura derrochando parné Apresuraditas, muy bien vestiditas Van pasando por la calle diciendo Bonito cos que le pasaste Apresuraditas, muy bien vestiditas Van pasando por las calles diciendo bonita cos que le pasas a usted Chaparras lindas se miran por los pies, fueras morenas que son ricas también Que tienen sabrosura y no saben de traición, que entregan sus amores con alma y corazón Que tienen sabrosura y no saben de traición, que entregan sus amores con alma y corazón Apresuraditas, muy bien vestiditas, van pasando por las calles diciendo bonito cos que le pasas a usted Apresuraditas, muy bien vestiditas, van pasando por las calles diciendo bonito cos que le pasas a usted México tiene una cosa que no sé, que el que llega de pronto no se quiere volver Será porque le dieron a tomar el tequilo, será el taboso pulque que lo hace renacer Será porque le dieron a tomar el tequilo, será el taboso pulque que lo hace renacer Ay mexicanita, dame tu calor Yo te juro por la Virgen que si me quieres pronto te llevo al Ecuador Ay mexicanita, dame tu calor Yo te juro por la Virgen que si me quieres pronto te llevo al Ecuador